a estar presente. ¿Pero qué es esto del virus del camello? Vos sabés que en el año 1992, en Arabia Saudita, en Uriah, para ser más exacto, se describió un coronavirus que atacaba toda la parte respiratoria y se lo llamó el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o la fiebre del Medio Oriente, o la enfermedad del camello. Transmitido por camellos hidromedarios, que nosotros inclusive desde la Universidad Nacional de Córdoba, en el Departamento de Medicina del Viajero, recomendamos a todos los que irán en mundial que no toquen, que no tengan contacto con la salida de camellos, que no suban, que no den vueltas en camellos, porque realmente es muy contagioso. Fíjate qué cosa curiosa, es una enfermedad transmisida de los animales al hombre, pero muy difícil entre personas. Los casos que hay descritos y publicados entre personas son de un internado grave que lo contagió la enfermera que iba cada rato a atenderlo, o de un internado grave que lo contagió el médico que iba cada rato a atenderlo. Por lo tanto, siempre es más rápido y más frecuente el contagio de un dromedario o de un camello, o de un camelli, lo que pueda haber en la zona. Está bien. Y son cuadros en general leves, digamos, no representan gravedad. Vos sabés que tiene un índice de letalidad que es superior al del COVID, Max. Ah, pero muy baja transmisión, por eso no le dan tanta importancia. Claro, lo que pasa es que en el mundo hoy debe haber 2.500 casos publicados y registrados. Claro, muy poquito, muy poquito. O sea, pero ¿qué pasa? Que hay un 20% más o menos de letalidad. Y siempre, en la descripción de las historias clínicas, siempre está escrito paciente con morbilidad previa. O sea, que a los que tienen una patología previa, un diabético mórbido, una persona que, un cardiópato de larga data, seguro que si toma este síndrome respiratorio la pasa muy mal. Claro, no es el caso de estos jugadores de fútbol que son todos atletas, digamos, en un estado físico impecable. Los cambios de tema con el tema COVID, ¿qué está pasando, digamos, con el tema del aumento de casos? Se ve mucho, se ha multiplicado muchísimo el tema del aumento de casos, pero sin consecuencias graves, ¿no? Muy baja, por ahora, mortalidad o pacientes en situaciones críticas. No sabés que vos estabas hablando con Juan recién, y Francia tiene casi 400 muertos diarios y tiene un índice superior casi a los 400.000 de infecciones diarias. Está muy comprometido Francia. Y todo eso viene para acá. En nuestra región, lo más complicado es Brasil y Chile. Y un poco más arriba es Perú. Nosotros tenemos una cuadrificación de casos diarios, pero sabés que eso no es real. Hay un subregistro muy notorio, porque la gente no acude a hacerse un hisopado. Lo que sí es una realidad incontrastable, Maxi, que han subido notoriamente las personas que van a vacunar. Han habido que, por ejemplo, que tuvieran que hacer extensión horaria, los que de pronto trabajaban hasta mediodía, ahora vacunan hasta las seis de la tarde. Han tenido que poner más días de la semana. Había algunos que hacían lunes, miércoles y viernes, ahora es toda la semana. Y los que trabajan con números, Maxi, acá está lo curioso, 300, por ejemplo, vamos a tomar tres o cuatro, 300 turnos diarios, tiene ya ocupado casi cuatro días. O sea que se está moviendo. Sí, se empezó a mover de nuevo. Yo finalmente pude vacunar la cuarta dosis. Ahí finalmente no lo hice donde vivo, sino en Pilar, que efectivamente ahí en el kilómetro 46 tiene un vacunatorio muy grande y la verdad que me atendieron perfecto. Uno va y estaba todo disponible. Sin turno se pudo hacer perfecto. Estaban vacunando, creo que con Moderna. Así que, bueno. Lo que más usamos hoy en día, Moderna, porque hay dos partidas que se nos vencieron ya. Aún con todos los dos meses más que le dio a ANSET, después de estudiar la medicina. Eso es increíble, que se venzan partidas. Yo no entiendo que el Estado no vaya a una campaña muy agresiva de promoción, de vacunación. ¿Cómo se te van a vencer las partidas? Que además las compraste, que salieron caras. Es todo un recurso desperdiciado, además de lo que estamos hablando. Acá estar vacunado con la mayor cobertura es la forma de, no solamente no pasarla mal o tener un riesgo grave, sino también el tema de poder cuidar el trabajo, el empleo, la actividad económica. Es en todo sentido, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Por eso nosotros recomendamos. Menores de 50, 4 dosis. Mayores de 50, 5 dosis. Y si hace más de 6 meses, 7 meses que no tienen un estímulo de anticuerpos, hay que vacunar. Usted con ese esquema no se interna, no se muere, va a tener los anticuerpos armonizados, equilibrados y prolongados en el tiempo. Hay que vacunarse. Bien. Doctor, gracias. Es muy amable, como siempre. Hasta pronto. Buen día.